Estimados alumnos, bienvenidos. En este objeto de aprendizaje vamos a revisar los potenciales de membrana. Hemos entendido ya que la permeabilidad selectiva está estructurada por la presencia de las proteínas y que estas proteínas lo que pueden hacer es seleccionar, debido a que pueden utilizar ATP, pueden seleccionar qué iones ingresas y qué iones salen dentro del intracelular. Y esto genera pues una corriente eléctrica que se puede reverberar, que se puede proyectar, que se puede perennizar. Es lo que llamamos nosotros el impulso nervioso. No hay nada más importante dentro de la bioelectricidad, dentro de la física de la electricidad estudiada en la célula humana, que es el potencial de acción. Al final de cuentas vemos por potenciales de acción, estudiamos por potenciales de acción, sentimos por potenciales de acción. Por lo tanto, veamos cuáles son los tipos de potenciales de membrana que existen hasta llegar al potencial de acción, que es el más importante. Entonces, la pregunta de introducción nos dice, ¿cuáles son los diferentes potenciales de membrana? Bueno, ya no va a ser una pregunta de introducción, va a ser una pregunta de acompañamiento en todo este objeto de aprendizaje. La idea es entender cómo se van gestando los diferentes potenciales de membrana hasta llegar al potencial de acción, que es el más importante y el más significativo. Los potenciales de membrana son los siguientes. Hay un primer potencial que es el potencial de difusión. Como su nombre lo indica, esto dependerá de la tendencia de atravesar a la membrana a través de las proteínas selectivas que hemos hablado anteriormente, que tienen las diferentes partículas. Cuando estas partículas tienen carga, se generará el potencial de difusión hasta que llegue a un equilibrio. Esto se le llamará el potencial de equilibrio. Esto ya va a depender de dos aspectos, un aspecto químico y un aspecto eléctrico. Aquí ya ingresa la biofísica, la física, la electricidad, los conceptos que hemos aprendido anteriormente en sus cursos de secundaria sobre electricidad. Finalmente tenemos el potencial de membrana. Ya entramos en acción biológica. Recuerden que los principios físicos sirven para poder interpretar los principios fisiológicos en la medicina. No somos robots, o sea, no somos entes totalmente físicos. El potencial de membrana es una de las cosas que nos revela esta relación. Y finalmente veremos como conclusión cómo se genera el potencial de acción para que estén listos a profundizar este estudio cuando ya lo tengan que hacer en su curso de neurofisiología, neurología, porque esto lo vamos a ver muchas veces, cada vez más profundo. Muy bien, sigamos. Entonces comencemos con el potencial de difusión. El término difusión es un término físico que nos expresa la capacidad que tienen las partículas de atravesar de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Por ejemplo, hay más oxígeno en el ambiente, en la atmósfera, y entonces cuando yo respiro, el oxígeno va a difundir hacia mis pulmones que no van a tener tanto oxígeno, y de ahí se va a pasar a la sangre que tampoco va a tener tanto oxígeno. Entonces, cuando se tratan de sustancias que no tienen carga, entonces lo único que yo tengo que ver es el número de partículas. Se genera ya un potencial de difusión, ya no solamente difusión, sino potencial de difusión, cuando las partículas involucradas en este trayecto, en esta diferencia de concentración, tienen carga. Por eso se define como la diferencia de potencial que se establece por la diferente o la distinta concentración de un yon en el intra y el extracelular. O sea, donde hay más y donde hay menos. La magnitud depende de la gradiente de concentración. O sea, la magnitud potencial dice, uy, hay bastante sodio fuera, entonces hay una gradiente muy intensa porque afuera hay 100 y adentro solamente hay uno. Y el signo dependerá de la carga del yon. El signo es muy importante. Nosotros trabajamos felizmente en medicina con pocas cargas, con pocos elementos cargados, o sea, con pocos yones, ¿no? En medicina lo que deben recordar siempre es que la permeabilidad de estos yones es fundamental. O sea, no solamente la carga, sino esa mayor capacidad de penetrar por los canales, por las proteínas integrales que tienen cierta sustancia, que tienen ciertos yones. Aquí hay una tabla, no quiero que se aprendan en toda la tabla, solamente los que están señalados con un círculo rojo. Tenemos ahí nosotros el potasio, que es el medalla de oro, es decir, ese tiene la mayor capacidad de permeabilidad. O sea, si yo lo pongo en carrera, ese va a ganar siempre. Siempre va a tener la prioridad. Es como que si a la célula le gustase que el potasio difunda primero. Después está, pues, el amonio, pero no lo vamos a tomar en cuenta, y vamos a darle la medalla de plata al sodio. Pero fíjense que en realidad es una medalla de bronce, ¿no? Es en tercer lugar. Así que tengan eso muy en cuenta. Si yo tengo una membrana celular, la preferencia ¿a quién se la va a dar? Al potasio. En segundo lugar, al sodio. Y en último lugar, bueno, porque tengo que decir último lugar, pero fíjense que hay un montón de sitios, litio, sulfocianuro, ioduro, bromuro, nitrato, y al final está el cloro. O sea, el cloro no es un ion muy permeable. Un poco como que la célula, la membrana celular, lo desdeña un poco al pobre cloro. Dicho así las cosas, entonces me doy cuenta que el potencial de difusión esencialmente es un principio químico que tiene que ver con la cantidad de partículas. Entonces, avanzando más, dando un paso más allá, un escalón más en esta escalera de conocimiento, nos damos cuenta de que debo definir el potencial de equilibrio. Ya sé que el potencial de difusión depende del número de partículas esencialmente, pero que estas partículas tienen carga. Entonces, cuando ya yo le voy a dar importancia a las cargas, se genera el potencial de equilibrio. Y por eso se dice que es un equilibrio electroquímico, o si quieren ustedes, físico-químico, que tiene que ver con la carga eléctrica y con el número de partículas. Ahora ya tengo que consolidar en el análisis ambos aspectos. Tanto las fuerzas químicas, que tiene que ver con el concepto de mol, o sea, con el número de partículas, y con las cargas que ellas tienen. O sea, cada uno de ellos es un ion, o sea, tiene una carga positiva, una carga negativa. Las fuerzas químicas, entonces, se conjugan con las fuerzas eléctricas. Estas cargas de las partículas van a interactuar, porque no es lo mismo de que yo tenga 100 partículas de glucosa que no tienen carga, versus una partícula de glucosa. Entonces, yo sé que eso va a ser una simple difusión. Ahora voy a tener 100 cargas positivas, por ejemplo, en el sodio, contra una carga positiva de sodio. ¿Qué pasará ahí? Entonces, lo que va a ocurrir es que van a jugar los dos factores. Tanto va a haber una fuerza de querer penetrar la membrana por la cantidad de partículas, pero al mismo tiempo, la mayor cantidad de cargas positivas va a generar una fuerza de rechazo. Veamos este esquema que hemos preparado en la parte inferior. En el cuadrito 1 y 2, o sea, en cada uno de estos aspectos, hay una membrana roja intermedia, que es una membrana selectiva de sodio. Supongamos de que es una membrana celular que solamente tiene canales para sodio. Entonces, el cloro lo pongo ahí simplemente de comparsa, porque ustedes saben que el cloro, pues, no tiene mucha permeabilidad per se, y encima esta membrana ni siquiera lo toma en cuenta. Así que acá lo que vamos a analizar es la penetración del sodio. Entonces, acá he puesto un sodio muy grandazo para significar que hay muchas partículas de sodio. Y en el número 2 está, pues, el sodio en pequeña cantidad. O sea, en el 1 hay más sodio, en el 2 hay menos sodio. Por lo tanto, si yo me atengo a las fuerzas químicas, número de partículas, la tendencia va a ser ingresar de la posición 1 a la posición 2. O sea, del área 1 al área 2. Acá la vemos, ¿no? Solamente que la primera, el primer ion de sodio, la primera partícula cargada de sodio que ingrese, le va a ser muy fácil. La segunda, un poquito menos fácil. La tercera, menos fácil. Por una razón muy singular. Cada vez que el sodio penetre a la parte número 2, al segmento número 2, al volumen número 2, al área número 2, se va a ir cargando positivamente. Y positivo con positivo se repele. Entonces, va a llegar un momento en que la fuerza química, o sea, el número de partículas dice, entra, pero la fuerza eléctrica, ¿no? Cargas positivas se repele, le va a decir, no, ya no entres. Y se va a generar un equilibrio. Uno que quiere entrar, que es la química, y otro que no deja entrar, que es la eléctrica. En este caso, positivo con positivo, se está repeliendo. Ya en ese momento, se generó un equilibrio. Entonces, se llama eso el potencial de equilibrio electroquímico. Dicho sea de paso, esto se puede calcular. Y de hecho, es un cálculo muy útil en la medicina, porque como ustedes recordarán, en las diapositivas anteriores, pues nosotros trabajábamos con pocos iones. Entonces, hay que saber, trabaja con el potasio, con el sodio y con el cloro. Por ahí se mete el magnesio, por ahí se mete más frecuentemente el calcio, y nada más, pare de contar. No hay muchos iones en este análisis. Habiendo determinado la importancia de la física en el potencial de difusión y en el potencial de equilibrio, sobre todo en este último, el potencial de equilibrio, es evidentemente un equilibrio físico-químico, que tiene que ver con el número de partículas y tiene que ver con las cargas. Pero cuando uno ya lo aplica a la medicina, o si quieren ustedes a la biología, para ser más amplio, ya nosotros no debemos solamente calcular. Recuerden que en las otras definiciones uno puede incluso sacar ecuaciones, como la famosa ecuación de NER. En este caso, el potencial de membrana, al cual se le llama también potencial de reposo, se mide. Ya no se calcula, sino se mide. Por eso se dice que el potencial de membrana es la diferencia de potencial o el potencial que se mide a través de la membrana cuando se encuentra en reposo. O sea, membranas en experimentación que no están sufriendo dolor, estímulos, etc. En reposo. Lo que debemos considerar y no olvidar nunca más, es que el electrodo que me indica lo que está pasando en la célula, no puede encontrarse fuera de la célula, como es lógico. Entonces, a ese electrodo se le llama electrodo explorador, pero ya intrínsecamente y para siempre entienda que está dentro de la célula. Cada vez que hay una investigación sobre células y los investigadores no dicen absolutamente nada, recuerden que las conclusiones que ellos están sacando son de los eventos físicos o químicos o bioquímicos o fisiológicos o lo que fuese que estén investigando dentro de la célula. Ejemplo, ahora en el episodio del COVID se está haciendo muchas investigaciones sobre este virus y las conclusiones dónde están dentro de la célula. Cuando dicen el virus tolera tal cantidad de temperatura, uno para matar el virus del COVID, tiene del coronavirus, uno tiene que llevar a una temperatura de 70 grados sentido, pero en realidad no es al virus, es a la célula que contiene el virus, porque todo lo que nos importa en la medicina se encuentra dentro de la célula. Así que, regreso, el electrodo explorador es intracelular y eso, por favor, no se vayan a olvidar para todas sus investigaciones y todos sus análisis. El potencial que se mide es un potencial entonces relativo, en donde la relatividad, o sea, la relación, la comparación se hace con el potencial extracelular. Por ejemplo, si yo digo, como está en el esquema, ustedes se dan cuenta que ahí he puesto un ojo, ¿no? Para hacerles acordar que el electrodo explorador es como un ojo, como un visor, como el ojo de Dios que te mira siempre, pero que está dentro de la célula. Entonces, cuando yo pongo el electrodo explorador dentro de la célula, el indicador, ¿no? Pues la maquinita que me dice, el oscilógrafo o lo que fuese, la maquinita que me dice lo que está pasando, me marca menos 70 milivoltios. ¿Eso qué significa? Que yo tengo menos 70 milivoltios. Tengo que interpretar que dentro de la célula hay una carga negativa de 70 milivoltios, ¿no? Examinemos ese dibujo, examinemos. Entonces, yo sé que menos 70 milivoltios significa que el electrodo explorador, que es el ojo que está mirando dentro de la célula, me dice que la sumatoria de todo esto no es un cálculo, es una medición en menos 70 milivoltios, ¿no? Dentro de la célula tengo sodio 15, potasio 150 y cloro 7,3. Fuera de la célula que está en celeste tengo 142 de sodio, 5 de potasio y 103 de cloro. Esto ha resultado, esa medición de menos 70 milivoltios ha resultado de los potenciales de difusión. Ahora sí tengo que echar mano a los dos conceptos anteriores. ¿Cómo están difundiéndose, no? ¿Cómo están, qué están haciendo? ¿Quién gana? ¿Quién es más permeable? ¿Quién es menos permeable? Cada uno quiere llevar agua para su molino. Si ustedes quieren hacer un análisis muy ligero, pues el sodio que hay 142 afuera y 15 adentro, la tendencia va a ser ingresar. El potasio tiene 150 adentro y 5 afuera, la tendencia va a ser claramente en salir. Es una tendencia electroquímica, ¿no? Química fundamentalmente. Y la del cloro va a ser la de ingresar porque hay 103 afuera y 7,3 adentro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué me salió menos 70? Porque una de esas tendencias es la predominante y es lo que ve el ojo, el ojo. Si el ojo viese que se están metiendo los sodios, entonces me diría positivo porque el sodio es positivo. Si viese que el cloro está entrando, pues también me diría negativo. Ah, negativo, el cloro se está entrando. Pero en el potasio lo que va a ver es que sale el potasio. Entonces estoy viendo que pierdo carga positiva. ¿Cómo señalizo la pérdida de carga positiva? También con negativo. O sea que hay dos posibilidades para que me dé negativo. O que el potasio está saliendo o que el cloro está entrando. Pero de los dos, ¿cuál es el más permeable? Recuerden que la medalla de oro la tiene el potasio y por lo tanto yo puedo afirmar ahí solamente con ese esquema de medición de que esa célula en reposo lo que está pasando es que la célula le gusta que el potasio se vaya. Entonces el potasio está saliendo y por eso tengo menos 70 milivoltes. Qué interesante. Bien, entonces, ahora que ya conocemos todos estos conceptos, vayamos al potencial de acción. El potencial de acción viene hacia ya la vinculación fisiológica y la aplicación de todos estos principios físicos ya en las células vivas que tienen esta capacidad. Esta capacidad de tener potencial de acción, o sea salir del reposo y entrar en acción, solamente la tienen las membranas de las células excitables, el músculo y el nervio. Entonces la permeabilidad selectiva que es pues el fenómeno que nos permite este tipo de movimientos muy intensos de iones, abren y cierran los canales de sodio y potasio. Pero detengámonos un momento, siempre hay mucho sodio afuera y el potasio que está adentro en abundancia quiere salir. O sea, siempre quiere el sodio ingresar y el potasio salir. Entonces cuando uno estimula a esta célula, estos canales se abren y se permite que esto ocurra. O sea, que el sodio ingrese y que el potasio salga. Entonces, ¿cómo se interpresa que el sodio ingrese? Ya hemos visto que el electroexplorador nos avisa lo que pasa dentro de la célula. El sodio ingresa, eso se ve positivo, porque ustedes se dan cuenta que estamos en la membrana en reposo que está en celeste, llega un momento que se llama umbral, o sea, esto ya no puede detenerse y se despolariza. Eso significa que los canales de sodio se abrieron y el sodio está ingresando y por eso se hace de carga positiva. Se va hacia arriba, llega un momento final y luego comienza a bajar. Ya hemos visto de que para que la célula sea negativa, lo que tiene que pasar es que el potasio salga. Entonces acá el potasio sale, 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 sale y se llega a una hiperpolarización. O sea, el potasio sigue saliendo. Acuérdense que es muy permeable y sigue saliendo. Claro, ustedes me dirán, doctor, pero ¿para qué sirvió el potencial de acción? Y todo ha quedado al revés. El sodio está adentro y el potasio está afuera. Hay que reorganizarlo. ¿Quién hace eso? La bomba de sodio y potasio. Comienza a poner orden. Es como después de la juerga que ustedes tuvieron en su casa, pues al día siguiente la mamá le dice, bueno, agarren escobas, trapos, comiencen a limpiar todo. Y entonces la bomba de sodio y potasio es la que organiza, regresando las cosas a su nivel. Nuevamente el sodio estará afuera y el potasio estará adentro como debe ser. Por eso que es importante entender que el potencial de acción es el corolario de todo este fenómeno. El potencial de acción es el que vincula nuestra vida con la relación con el medio ambiente. Nos movemos por potenciales de acción, vemos por potenciales de acción, sentimos, gustamos, todo gracias a los potenciales de acción. Un fenómeno muy, muy, muy importante. Finalmente, como conclusiones de este objeto de aprendizaje, hemos entendido la gran importancia que hay de los diferentes potenciales de membrana. O sea, la membrana al tener esta extraordinaria capacidad de la permeabilidad selectiva, nos permite analizarlo de diferentes gradaciones, ¿no? Hay diferentes grados. Pasamos por el potencial de difusión, que depende de las partículas. Cuando ya le considero las cargas, tengo el potencial de equilibrio. Puedo calcularlo incluso con una ecuación muy famosa que se llama la ecuación de NERS. Y luego ya la mido. Cuando ya estoy trabajando con células vivas, tengo que medirla. Y a esto se le llama potencial de membrana en reposo. Pero ahí no queda la cosa, porque muchas de ellas, las más importantes de las membranas, déjenme decirles, tienen la capacidad de salir de reposo y pasar a la acción. Entonces, a eso se llama el potencial de acción. El potencial de acción es el vinculante con todas nuestras capacidades de control interno de nuestro cuerpo y de nuestra vida de relación. Ese sistema nervioso nos permite eso, gracias a los potenciales de acción. Entonces, las membranas que son capaces de hacer potenciales de acción son las que nos vinculan con nuestro entorno. Eso significa que estas membranas, estas células, tienen la capacidad de salir del reposo gracias a una capacidad umbral, a un momento en donde sus canales, debido a un estímulo, se pueden abrir radicalmente. Entonces, permite el ingreso del sodio, la salida del potasio, y luego la bomba del sodio y potasio a la regeneración de la normalidad, para que la membrana quede lista para el siguiente potencial de acción. Todo lo que me han escuchado ha sido por potenciales de acción. Si lo están entendiendo, potenciales de acción. Si lo recuerdan, potenciales de acción. Así que, esta creo que es una de los objetos de aprendizaje más importantes que hemos tenido. Un abrazo y nos vemos en la siguiente. Gracias.